En este vídeo vamos a hablar de modelado de muro pero modelado de muro ya hemos hablado varias veces durante todos estos tutoriales anteriores sí pero en este caso vamos a trabajar en cómo se modela el muro teniendo en cuenta dos elementos que son cómo se mide y cómo se construye así que si te interesa acompáñanos y recuerda si te interesan estos vídeos acuérdate de suscribirte darle a la campana para que te avisemos cada vez que saquemos un vídeo nuevo de qué vamos a hablar en cuanto a modelado de muro vamos a empezar a colocar un muro de cerramiento bueno y eso ya lo sabéis pero cuando dibujemos el muro de cerramiento tenemos que tomar una serie de decisiones vale pues aquí es donde las vamos a tomar ya sabemos trabajar con niveles ya sabemos trabajar con diferenciación entre arquitectura y estructura ahora cuando coloquemos el muro es cuando tenemos que decidir dónde colocarlo y por qué se coloca ahí y el por qué siempre el mismo porque se construye así y porque se mide de la manera que yo he decidido así que dentro de las diferentes formas en la que puede meterse un muro dentro de la parte de Revit vamos a decidir una que es lo que estamos buscando lo de siempre que me sea mucho más fácil luego el proceso de ejecución es decir cambiar esos muros a unos muros por capa sabemos que los muros por capa me obligan mucho más trabajo y en un proyecto básico no nos interesa meternos en ese volumen de trabajo así que pero nos tiene que ayudar la entrada de los muros en el proyecto básico nos tiene que ayudar para que la ejecución sea fácil y sobre todo el tema de medición voy a decidir cómo medir y voy a intentar que esa medición sea lo más exacta o lo más cerca a la realidad y así que no ante tengo más y empezamos con el vídeo como veis ya podemos observar que los muros que metimos en el vídeo anterior pues no están bien introducidos por eso fijaros que este muro está desde el nivel de arquitectura al nivel de arquitectura cuando en realidad este muro debería estar desde el de estructura al de estructura bien la forma de llevarlo si los tengo metido ya o tengo muchos metidos es relativamente fácil la forma lenta pues veis que en cuanto seleccionó el muro tengo un tirador y ese tirador si quiero puedo llevarlo y anclar a la parte de aquí abajo y puedo llevarlo y me lo anclo él se hace la parada le hace el anclaje automático justo al nivel inferior pero fijaros que hemos hecho con los tiradores si yo lo pulso lo selecciono este muro me está diciendo que está enganchado al nivel de arquitectura por abajo por la base y por la parte superior sigue enganchado al nivel de arquitectura lo único que ha hecho es un desfase un desfase de 15 cm que dijimos que era el espesor o la diferencia entre el nivel de arquitectura y el nivel de estructura el espesor de las capas de acabado vale entonces nosotros en realidad que queremos que estos muros entren a los niveles de estructura con lo cual en realidad pinchando este muro yo debería decirle que esté entre al nivel de planta baja de estructura y que vaya al nivel de planta alta de estructura es decir planta 1 de estructura aquí y le digo que el desfase sea 0 que el desfase sea 0 y acordaros que en el momento que yo saque el puntero del ratón de lo que es el menú propiedades cuando se hace activo esa orden no tengo que darle a aplicar no tengo que dar antes simplemente salgo y ahora se hace activo ahora fijaros que en cuanto seleccione el muro me está diciendo que está enganchado a estructura y que fijaros que arriba y abajo no tiene desfase con lo cual está a su nivel bien esto no lo tengo que hacer muro muro lo que puedo hacer es voy a hacerlo un poco de forma exagerada ya que podría coger si me voy de aquí y alguna ventana de izquierda a derecha solamente se selecciona aquello elemento que están dentro de la ventana pero si lo hago de derecha a izquierda fijaros que lo que hace es que cualquier elemento que toque aunque no esté entero metido cualquier elemento simplemente con que lo toque un poco pues se selecciona entonces voy a coger una ventana voy a hacer una selección completa de todos los elementos pero que tengo ahí carpintería que tengo pilares que tengo un montón de cosas pero yo lo único que quiero cambiar son los muros entonces una vez que tengo todo seleccionado me voy a filtro le digo que no seleccione ninguno y que quiero solucionar solamente muros estos botones sirven para cuando tengo muchos elementos pero bueno que sepáis que están no quiero seleccionar solo muros aceptar y ahora lo único elemento seleccionado son los muros fijaros que la restricción de base como tengo dos tengo la del muro nuevo uno de los otros muros antiguos tengo una que están en arquitectura pero no me aparece en blanco no pero simplemente le digo que quiero que sea planta baja de estructura y que aquí me vaya en la restricción superior a planta primera de estructura planta 1 0 1 de estructura y ahora me dice que la parte superior del muro más baja en la base del muro eso porque me equivocado al meterlo y esto es planta baja estructura a planta 1 será el 2 aquí está planta 1 de estructura ahora sí y fijaros como ya todos los muros están colocados en los niveles verdes de estructura con lo cual veis que el color ayuda aunque sabemos que los dos niveles uno está encima de otro está abajo pero se veis de un vistazo donde está ahora mismo he colocado si vosotros lo hayáis visto fuera de cámara lo que es los dos suelos tanto el suelo de arquitectura como el suelo de estructura veis que el suelo de arquitectura aparece como el rojo el suelo de arquitectura en blanco y para que veáis qué pasa con los tabiques y qué pasa con tabique o cerramiento y qué pasa con el forjado superior fijaros que tenemos a nivel de acabado de estructura lo que sería el forjado hacia abajo igual que este el forjado estructural hacia abajo y hacia arriba es decir de nivel de arquitectura hacia abajo lo que es el espesor de acabado y además fijaros como nosotros ahora mismo los muros cualquiera cerramiento tabiquería lo hemos metido del nivel de estructura hasta el nivel de estructura con lo cual aquí está sucediendo algo con el tema del forjado de acabado que se están metiendo los dos ya veremos de qué sucede cómo lo solucionamos y aquí falta lo que es decirle que este muro vaya por debajo del suelo del forjado ya veremos que eso se hace automáticamente en cuanto metamos el suelo pero ahora mismo es también introducido es decir nuestro muro de cerramiento en nuestro muro de tabique aunque sabemos que tiene que ir 30 centímetros para abajo es decir que tiene que quitarse el espesor del forjado se tienen que construir tal y como lo estamos haciendo es decir que si yo selecciono cualquiera de los elementos muro me tiene que decir que se ancla por la base a la estructura y por la parte superior al nivel de estructura es decir a la parte alta de este forjado estructural pero ya digo no preocuparos que esta pieza de aquí la resolveremos cuando metamos el suelo cuando metamos este suelo esto automáticamente bajará y aquí abajo ya veremos que lo que tenemos que hacer para que esto no esté mal es decir para que si nuestros tabiques van apoyado directamente al forjado se coloque o más bien coloquemos bien lo que serían las capas de acabado sobre el forjado de estructura y que no afecten a esta parte de este tabique con los acabados además después de lo que dijimos al principio de este vídeo y viendo cómo estamos metiendo los tabiques también que dice herramientas veis que está sucediendo algo que no es exacto para el tema de medición es decir que nuestro tabique la parte de arriba si se va a solucionar pero este trocito de 15 centímetros lleva tanto lo que es la fábrica ladrillo como los acabados interiores exteriores de este tabique con lo cual no es del todo correcto la definición geométrica que estoy haciendo ya que nosotros deberíamos tener la fábrica ladrillo de soporte colocado sobre lo que es el soporte estructural pero luego lo ha acabado llegarían hasta el nivel de acabado de suelo es decir estos 15 centímetros de más que tengo aquí estos 15 centímetros de este lado y 15 centímetros de este lado deberían desaparecer de acabado y no lo estoy teniendo en cuenta vale pues estos son decisiones que estamos tomando en cuanto a medición que resolveremos luego en medición ya veremos como cuando miramos el edificio en función de las decisiones que hayamos tomado de proyecto pues tendremos que medir de una manera de otra os vamos a enseñar todas las formas de cómo se meten los materiales dentro del edificio y qué implicación tienen con medición pero al principio de forma educativa y para tomar una decisión para continuar el proyecto vamos a realizar de la forma más genérica es decir ni la más exhaustiva cuando tengamos que de modelar más ni la menos exhaustiva en las cuales vamos a tener más problemas con la parte de medición vamos a tomar como decisión definitiva un elemento intermedio para que cuando lleguemos al final del proyecto pues midamos y midamos lo más cercano a la realidad ya os digo la forma de hacerla exacta con la realidad sería definiendo materiales capa a capa pero eso nos implica un trabajo de más que en un proyecto básico no es necesario y que para llegar a una definición constructiva y geométrica muy cercana a la realidad y un paso al proyecto de ejecución en tan solo un clic por cada uno de los elementos que tiene pues necesitamos hacer un proyecto básico adaptado que ni llegue a la definición de ejecución ni se quede en un mero básico en el cual voy a tener un trabajo mayor para adaptar al tema de medición bien pues el siguiente proceso ya es ponerse a dibujar ponerse a modelar ponerse a hacer poner los muros dentro de lo que es el archivo de wg que hemos insertado nos acordamos que si nos metemos en el planta baja arquitectura vamos a suponer que esa es la planta que queremos hacer la primera pues aquí tenemos nuestro wg como ya metimos los muros rojos esto que ya vimos pero fijaros que si ahora nos metemos en la planta baja estructura no tengo el wg solamente aparecen los muros porque los muros están seccionados porque se cortan en esta vista y se pueden visualizar qué puedo hacer pues puedo coger y volver a introducir las plantas de wg en cada uno de los niveles de estructura o puedo coger y empezar en planta baja arquitectura y decirle vale vamos a suponer que quiero un muro de cerramiento como éste con lo cual le doy a w a sé que mi muro de cerramiento en este lado es un cerramiento con un acabado de elucido con lo cual me voy a que mis muros arriba es un cerramiento de 30 enfocado alicatado no enfocado elucido pincho y ahora empiezo a colocar muro sé que voy a colocarlo a una altura de planta primera arquitectura no planta baja planta primera estructura estante y la restricción de base en lugar de planta baja arquitectura va a ser planta baja estructura es decir vais desde el nivel 1 planta baja estructura hasta el nivel 2 planta primera estructura también lo tengo aquí planta primera estructura y también lo podría cambiar aquí con lo cual ya tengo enganchado desde el nivel estructura hasta el nivel estructura pero fijaros que yo estoy en el nivel de arquitectura es decir yo estoy visualizándonos en el nivel de arquitectura una de las ventajas de revi es que puedo estar en cualquier vista y trabajar en cualquier otra es decir puedo estar visualizando cualquiera de las vistas que tengo aquí o alzados o secciones o 3d y puedo decirles los elementos que estoy introduciendo que lo introduzca en cualquier otro nivel de referencia bien entonces he definido que lo quiero a cada lado exterior que lo quiero a un nivel de base y a un nivel superior con un desfase 0 de los niveles y voy a ir metiéndolo por ejemplo desde aquí hasta acordaros que si sale en el lado contrario simplemente le dais a la barra espaciadora y lo cambia hacia el otro lado vale hacia otro hacia otro y quiero llevarlo hasta aquí las ventanas no las respeto porque ya veréis que las ventanas él hace el hueco en cuanto metamos la ventana con lo cual la ventana no la metemos y la dejo hasta el nivel de lo que sería el pilar el pilar tampoco lo voy a respetar fijaros ya tengo eso y sé que esto es un cerramiento con lo cual sé que este muro que metí aquí como un tabiquillo o lo tengo como un tabiquillo ya que lo tengo colocado y está bien colocado lo que hago es que lo pincho y quiero pasarlo a uno de enfocado alicatado vale y está colocado bien vale con lo cual voy a seguir metiendo fijaos que si ya tengo metido dos tipos de muros puedo coger y decirle que utilice estos dos para meter lo siguiente por ejemplo imaginaos que yo ahora aquí quiero meter un muro que va alicatado 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 y alicatado alicatado hasta justo hasta aquí pues si ya tengo un muro alicatado definido lo que hago es que lo pincho claro que está enfocado alicatado y le doy a cs cs es crear similar crear similar significa que coge el que he seleccionado y puedo introducir un igual claro que ahora mismo me está diciendo que estoy metiendo un enfocado alicatado desde cada acabado exterior desde planta baja directura a planta primera estructura vale entonces esto está mal esto es planta baja estructura a planta primera estructura de acuerdo ya está metido bien acabado exterior lo pincho en esta esquina ok si vemos que las líneas son muy gruesas bueno en este caso es el WG aquí no puedo hacer gran cosa pero si quisiera pasar a líneas finas acordaros que le puedo dar a este botoncillo de aquí o la tecla rápida TL le doy a TL ya pasa literal a líneas finas y ahora sí ya puedo coger ese punto con más precisión me voy hasta abajo y antes de meterlo hacia el interior y ahora me voy justo hasta este borde vale le doy a escape para salir de la orden porque fijaros que él sigue como lo tengo puesto en cadena como ya sabemos porque lo dimos en el tutorial al que hablamos de muro pues le doy a escape y ahora vuelvo otra vez a la cara de acabado exterior y pincho vuelvo otra barra espacio y me voy hasta el perímetro que sé que iba a ir con el lucido que sería aproximadamente lo que puedo dejar por aquí y luego ajustar un poquito más si quiero ajustar los altamente donde iría el acabado del cerramiento con el acabado interior del lucido puede ser este o puede ser eje de murio lo puedo dejar aquí pero si quiero que vaya hasta aquí puede decir alinear desde esta línea a esta línea y ya lo hace justo en su sitio pero a mí en el eje no me importa está en el eje de este muro y es un sitio pues la verdad que está bien no es que se ha colocado en el eje porque el eje en un wg no existe no existe el eje de muro está colocado a la cara de este wg a esta línea de aquí por eso se ha anclado ahí pero lo puedo alinear una cara y luego desfasarlo hacia un lado es decir puedo coger y decir alineamelo hasta esta cara aquí y ahora este muro desde aquí lo puedo mover desde aquí pues la mitad que es 0,05 ya tengo colocado pero fijaros que se me ha movido un poquito por lo cual no lo estuve la otra vez es decir desde aquí mueve lo yo tengo con la orden rápida mv o dd desde aquí lo pongo horizontal fijaros que si veo que se me mueve y no puedo no anclo bien lo que es el movimiento del muro pues le digo que restrinja movimiento y así solamente se mueve en equis venir y le digo que se mueve a 0,05 hacia izquierda ahora sí ya estaría a eje y bien mirar que ha pasado por aquí fijaros que al mover el muro lo que he hecho es mover el muro entero no lo he desplazado de su tirador con lo cual desde aquí el tirador tengo que volverlo a colocar en ese punto si hago una sección para ver que lo que está sucediendo fijaros que sección sé que lo puedo hacer desde la botonera rápida este botoncillo o la orden rápida ese es enter tengo aquí una sección la sección ahora mismo fijaros está mirando todo este campo que veis aquí y está mirando hacia ella cuando tenemos una sección realizada hay un elemento de detalle de la parte izquierda que es azul un elemento de detalle de la parte derecha que es negro vale pues si pincháis dos veces en la parte azul entra en la sección y fijaros que lo que estamos haciendo estamos metiendo vamos a darle aquí en la visualización que se ha sombreado para que veamos exactamente los muros y fijaros que los muros que he dibujado están desde estructura a estructura aquí como estamos haciendo una sección todo lo que hice para colocar bien en los alzados se pierde porque fijaros que no estoy en la vista de alzado no estoy activo ninguno de estos y lo que tengo es abierto la sección con lo cual la definición de los niveles son todo en líneas uno vertical encima de otro si quiero definirlas mejor pues me preocupo de los tiradores y tal pero eso solamente hacerlo solamente en los alzados como para práctica luego ya veréis que eso lo haremos un par de veces y solamente al final cuando estas vistas se metan en el proyecto pero para lo que estábamos en la sección que era para comprobar que estaba bien metido de los muros fijaros que funciona aquí este muro el que está mal y este muro está en planta baja arquitectura que decirle que vaya a planta baja estructura ahora si está colocado bien y voy a hacer una comprobación me voy a ir al 3d con lo cual de enter 3d voy a seleccionar todos los muros fijaros que si pincho algún elemento que no son muros no hay problema le doy al filtro le digo que me quita aquellos elementos que no son muros ya solamente tengo los muros y fijaros que la restricción de base y la restricción superior no en todas sales la superior si está bien pero en la base vemos que hay muros que no están bien definidos con lo cual es decir que vaya a planta baja estructura y ahora sí ya todos los muros para seleccionar todos los muros tienen las mismas restricciones de base y de cabeza y están en el nivel de estructura esto lo haréis pocas veces haréis alguna vez un poco para comprobar donde esté todo hecho cuando ya estén todos los muros metidos ahora estoy haciendo para que lo veáis pero cuando ya metáis todos los muros cogéis los de un nivel que lo que hacemos es nos vamos aquí en el 3d a un alzado y aquí lo que hacemos es cogemos todos los muros de ese nivel con de derecha a izquierda y ahora comprobamos un nivel a nivel nos vamos de arriba hacemos lo mismo vale siempre filtrando si tenemos más elementos y aquí hacemos lo mismo y vamos comprobando que todo está bien introducido bien pues ahora ya lo que nos queda es practicar es ir metiendo muros tanto los cerramientos exteriores como la tabiquería interior como los muros de sótano vital nosotros esta vista ya la tenemos preparada nosotros aquí los muros y los de w a ya como escogido las tipologías y hemos creado nuestras tipologías por lo menos no lo hemos creado para esta vista fijaros que si yo ahora me meto en la planta primera arquitectura o la planta sótano arquitectura y le digo que quiero hacer un muro y quiero hacer un muro de sótano por ejemplo el muro de sótano de 35 terreno enlucido le digo que lo quiero desde planta sótano estructura hasta planta baja una estructura de acuerdo y aquí le digo que quiero desde cara acabado exterior y lo pongo desde este punto por ejemplo hasta aquí ese muro me sale en blanco porque porque yo nos acordamos cuando yo dije planta baja arquitectura cogimos le dimos a vv y aquí en muros modifique la visualización esta visualización de vista esta modificación de la visibilidad de gráfico es solamente para esta vista y esta vista es planta baja arquitectura si ahora nos vamos ahora la planta sota no arquitectura le tendría que coger y decir otra vez vv mete en muros y en muros en el corte me dice que eso es un relleno informe y esto va a ser rojo acepto 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 y ya lo tengo rojo ahora cuando yo quería crear otro muro por ejemplo le pincho este muro quiero crear quiero coger un muro exactamente igual pues pincho este muro le digo c s de crear similar y fijaros que planta baja estructura hasta la restricción de base es planta sotano arquitectura no planta sotano estructura y le digo que la cara acabado sea exterior pincho y ya en cuanto yo lo coloque en su sitio mediante la barra espacio ahora sí todos los muros que coloca de sotano son del color que debe tener que el color rojo pues bien si queréis esto el archivo tanto el comienzo del archivo del vídeo que estamos viendo como el archivo final que deberíamos de tener cuando tengamos nosotros la práctica todo eso está colgado en internet si nos vamos a la página tibre.org y nos vamos a la parte de tutelares cursos tutelares gratuitos fijaros que aquí aparte del acceso al proyecto completo a la herramienta y las píldoras formativas es decir a los vídeos de proyecto completo a los vídeos de las herramientas y los vídeos de las píldoras formativas además también tenemos acceso a los archivos y en el archivo tenemos en función de los vídeos los archivos que necesitamos para hacer el ejercicio que implica ese vídeo o por lo menos para seguir el vídeo y documento en guardia en pdf que nos ayuda a seguir lo que es el tema aquí en niveles si pincháis entrará en una página de drive y os podréis descargar tanto el archivo de inicio del p04 como el archivo final que tenemos que terminar al terminar la práctica con lo cual si queréis podéis ir practicando pero podéis empezar siempre cada uno de los ejercicios con el archivo 0 que necesitamos para seguir el proyecto y recuerda si quieres un vídeo específico sobre la herramienta niveles incluso qué vinculación tiene lo que veamos de niveles con alzado y sección pues ponlo en el comentario y te desarrollaré un tutorial donde especifique todas las características que tiene el trabajo con niveles incluso la vinculación que tiene esto con alzados con secciones y el tema de profundidad de visualización el tema del rango de vista muchos temas que se asocian con niveles como veis hasta llegar aquí hasta llegar a decirle dos puntos donde aquí empieza el muro aquí termina el muro y esta es la altura ya un proceso de formación bastante importante todos los tutoriales de herramientas me han enseñado a cómo trabajar y toda la parte de proyecto completo me ha enseñado a pensar desde arquitectura y medición y a partir de ahora ya cuando yo coloco dos puntos de muro sé dónde tienen que ir y sé las implicaciones que tienen en el proyecto bien y como todo toma de decisión dentro de los diferentes caminos que puedes coger en reviv pues tiene unas implicaciones después tanto en ejecución como en medición y en medición resolveremos esas pequeñas indefiniciones o esas pequeñas definiciones de forma más cómoda para el proyecto básico más incómoda para el proyecto de ejecución que hemos ejecutado y que en la medición resolveremos mediante formulación y demás ya lo veremos cuando estemos en esos vídeos así que espero que te haya servido espero que te haya sido útil y acuérdate de suscribirte y darle a la campana si no lo has hecho ya para que te avisemos cada vez que saquemos un vídeo nuevo un saludo nos vemos en el siguiente vídeo